En acciones de prevención y combate al delito, tres individuos fueron asegurados en operativo por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo tras el reporte de presunto robo a un comercio. Inicialmente se notificó al C5I de Hidalgo sobre el incidente registrado en el establecimiento ubicado en la carretera Pachuca-Tulancingo a la altura de la localidad de Pachuquilla, Mineral de la Reforma. Con ello, mediante revisión al sistema de videovigilancia, se pudo detectar que individuos sustrajeron productos y discutieron con clientes y personal de la tienda. Posteriormente se retiraron de la zona. Al vehículo, videopatrulleros le dieron seguimiento y notificaron a la Policía Estatal que le intervino pese a acciones evasivas, en inmediaciones del fraccionamiento Villas del Álamo. Los tres tripulantes quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para las acciones legales en consecuencia. La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que permitan la prevención, combate e investigación de actividades delictivas. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.